Pero que creen, lo estamos haciendo mal, a ver todos hay que hacerle, ay, una dos tres, ay, otra vez, una dos tres, ay, lo vamos a hacer bien, si, a ver como, si, eso, pero para esto tenemos que hacerlo como magia, ok, esto es meramente magia, así es que todos y cada uno de ustedes, cierren sus ojos, cierren los ojos, cierren los ojos completamente, ok, ojos cerraditos, ojos cerrados, muy bien, ya que tenemos los ojos cerrados, una mano en el corazón, ojos cerrados y una mano en el corazón, una mano en el corazón y ojos completamente cerrados, y no nos van a abrir hasta que yo les diga, ok, ¿entendieron? Sí, muy bien, ojos cerrados y una mano en el corazón y una manera, muy honesta y sincera, hasta que yo les diga que los abran, los van a abrir, ok, y necesitamos esa y decimos, una, dos, tres, La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir, En la soledad un reino, y la reina vive en mí, En la soledad un reino, y la reina vive en mí, En la soledad un reino, y la reina vive en mí, En la soledad un reino, y la reina vive en mí, En la soledad un reino, y la reina vive en mí, En la soledad un reino, y la reina vive en mí, En la soledad un reino, y la reina vive en mí, En la soledad un reino, y la reina vive en mí, Y abrir tu corazón, pues ya se abrió Mi alma congelada, el alma congelada Nuevas ruedas, los toquemos Mi alma congelada, el alma congelada Mi alma congelada, el alma congelada Ahora vamos a escuchar, alguien que nos diga que decir Hola, ¿cómo están? Bien ¿Cómo me conocen? ¿También? Soy la reina Elsa, ¿eres la reina? Ay, bien, están muy bien Exacto, es que dicen una hermana que se llama Ana Pero es muy bien también, mi hermano ¿Se lo conocen? Sí ¿Verdad que sí, nuestra abuelita? Sí ¿Y la cae bien? Sí Es muy clarita, pero también me cae bien más que el reina ¿Se quiere que venga a hablar? Sí Sí Pues entonces, ¿cómo les dijeron que venía? ¿Cerrando los ojitos y qué más? Sí Una mano en el corazón Una mano en el corazón Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Le vamos a ponernos una mano en el corazón Cerrando los ojitos y vamos a gritarle bien fuerte a Ana para que aparezca ¿Vale? Para que no se derrita Y vamos a quitarle la cuenta en tres Una Dos No ... X ¿ Amanda? ¿Qué es eso? No ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero a todos los paisores charlaron E imaginar como sería si arribara el verano A subar, dientes de león podré soplar Y hacer lo que hace la nieve en el verano Mi sed refrescar, mi nieve en la arena reposar Mi broncearme en calma en el verano Veré la brisa estival que a la nieve enrejará Sabré lo que pasa al hielo cuando al sol está Ya quisiera oír lo que todos querían vivir Porque nadie me va a ofrecer La brisa de la vida Intensos son el frío y calor Póngalos juntos, así es, mejor ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.